Hola les saluda su servidor Lalo Martínez para traerles un poquito de lo que pasa en el mundo del boxeo no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que toques la campana para las notificaciones y si no es mucho pedirte que por favor nos regales un like así para seguir avanzando y traerles más contenido para todos ustedes amigos como ven se vieron las caras en el último cara a cara Tyson Fury vs Alexander Music cumpliendo con la báscula en medio de una tensión grande y entre medidas de seguridad para que estos dos grandes del boxeo no se fueran a los golpes antes de la pelea Uzi campeón en los pesos pesados de la OMB y la FIB con un récord de 21.014 knockouts marcó 2.33.5 libras mientras que Tyson Fury el rey de los gitanos campeón en los pesados de la OMB y del CMB con un récord de 34.014 knockouts marcó 2.62 libras dicho esto ya todo está listo para que este sábado 18 de mayo se celebre lo que será el duelo de campeones y el ganador se llevará todos los cinturones Uzi viene de ganarle a Anthony Joshua dos veces y a Daniel Dubois en una pelea controversial que muchos vieron perder a Uzi contra Dubois yo me reservo mi comentario mientras que Tyson Fury viene de noquear a Dylan White y a Derek Chisora mientras que su última pelea si fue controversial pues fue derribado por Francis Ngannou que en ese momento hacía su debut en el boxeo sacándole un susto al rey de los gitanos Tyson Fury que revirtió el problema y terminó llevándose la pelea frente a Nungannou quien a mi ver no tenía nada que hacer frente a un Tyson Fury mejor que él en el boxeo y con más peleas pero se llevó una sorpresa por parte de Francis Ngannou veremos cómo se llevan las cosas y quién se alza con la mano en alto la pregunta es para ustedes para ti que nos miras quién crees que gana dilo en los comentarios en otra noticia y en otra parte más exacto en San Diego California se llevó a cabo lo que es el pesaje entre Vaquero Navarrete y Denis Berinchik en una pelea que será por la historia y para la historia pues Vaquero Navarrete espera convertirse en campeón en cuarta división y hacer historia cuando enfrente a Denis Berinchik en San Diego California Emanuel Vaquero Navarrete va por el campeonato mundial vacante de peso ligero de la OMB este sábado ante el ucraniano Denis Berinchik en el Pechang Arena de San Diego California de ganar el Vaquero se convertiría apenas en el sexto peleador mexicano en capturar por lo menos un título mundial en cuatro divisiones distintas el oriundo de San Juan Citradepec busca unirse a los selectos campeones como Saúl Álvarez, Juan Manuel Dinamita Márquez, Eric el Terrible Morales, Leo Santa Cruz y Jorge el Travieso Arce Navarrete 38-1-31 knockouts tendrá enfrente a un invicto Berinchik 18-09 knockouts que sabe de la importancia de este choque que lo pondría en el mapa del mundo boxístico es un sacrificio necesario, importante y es merecido para la profesión dedicarle todo el tiempo alejándome de la familia, salir de tu zona de confort para rendir al 100% porque los rivales vienen con una preparación intensa y hay que responder de igual forma explicó Vaquero Navarrete más allá de su familia la inspiración para el Vaquero Navarrete viene de la admiración hacia Julio César Chávez yo lo seguí bastante motivándome y viendo sus videos de peleas dijo Navarrete, quien también le siguió la huella al legendario boxeador Filipino Manny Pacquiao, me gustaban mucho su estilo, su fiereza, su preparación todo lo que conlleva a Pacquiao, me gustaba mucho verlo Berinchik es considerado como uno de los mejores peleadores de la división y aunque tiene pocas peleas como profesional a sus 36 años, Navarrete no se confía sabiendo que el ucraniano está en una posición para disputar un título por sus propios méritos sin embargo, esta pelea va a ser una pelea muy dinámica dijo el Vaquero, es un ex olímpico y normalmente manejan casi todo tipo de estilos son muy prácticos para cambiar de estilo manejan cualquier tipo de boxeo y eso implica cualquier pelea en lo personal, voy a salir a buscar el knockout desde el primer round a buscar la pelea y voy a hacerme mencionar con un golpe de autoridad con una buena victoria, puntualizó el Vaquero Navarrete ¡Suscríbete al canal!